¿Dónde estás? No es real, no es ficción, pura ilusión Hola, molt bona nit. Els programes que podran veure avui seran En primer lloc, un programa infantil que ha titulat Cocuaua, avui ja presentat per xiquets del nostre poble, que contaran xistes i també cantaran i ballaran. Després seguiran uns minuts de música molt seleccionada dins el programa Hot Dance Music. A les 10 tindrem un informatiu en notícies del nostre poble i també comarcals, i que avui inclouran un reportatge sobre les votacions efectuades este passat dijous. I després, per acabar, tindrem una petita entrevista amb la senyoreta Esther Monfort, que com sabeu és una noia que fa vestits de paper, presenta vestits de paper. Ella ens parlarà de tot això i també veurem unes fotografies fetes en uns prèmits que va guanyar ella mateixa. Només recordar-los que este programa serà repetit dissabte, també a partir de les 9 de la nit, i el diumenge a partir de la 1 del migdia. Fins la setmana propera. Molt bona nit a tots. Adeu. Fins la setmana propera. Fins la setmana propera. Fins la setmana propera. Y todas las demás que cantando están a la gallinita pronto quieren enseñar y su cancioncita le repiten sin cesar. Cuando era pequeña su mamá se fue y ella muy solita se quedó. Y esta cancioncita no pudo aprender y de tristeza llora en su rincón. Coco guaua, coco guaua, coco guaua, coco guaua, coco guaua, coco guaua, coco guaua. Y todas las demás que cantando están a la gallinita pronto quieren enseñar y su cancioncita le repiten sin cesar. Coco, 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 coco guaua. Coco guaua, coco guaua, coco guaua, coco guaua. Coco guaua, coco guaua. Coco guaua, coco guaua, coco guaua. Coco guaua, coco guaua. Coco guaua, coco guaua. Coco guaua, coco guaua. Prepárate la maleta, los chicles y las patatas. Porque edipe la afata, abrote el cinturón. Verás que no te lo pasas, en clase de baloncesto. haciendo bailar el disco, cantando en televisión Las aventuras de Enrique y Ana Las aventuras te gustarán Las aventuras de Enrique y Ana son súper divertidas de verdad Verás que el varón pone cruz pretende ser invisible y en su castillo terrible viven Oto y Valdemar Verás como el abuelito derrota siempre a los malos Verás cantidad de palos que le taten no hay robos Ja ja ja, ji ji ji, aventuras para ti Ji ji ji, ja ja ja, aventuras de verdad Verás a la castañeta cantando con los pasillos y hasta le con su avioneta que se pega un coscorrón Verás a los coconuts y la piedra mandarina los ríos con las gallinas y una gran persecución Las aventuras de Enrique y Ana Las aventuras te gustarán Las aventuras de Enrique y Ana son súper divertidas de verdad Las aventuras de Enrique y Ana Las aventuras de Enrique y Ana Las aventuras de Enrique y Ana Las aventuras de Enrique . Las aventuras de Enrique y Ana Atrag SpinAPP Conectase en corriente de 120 voltios por volar, invencible. Seré fuerte y veloz como el rayo. ¡Jefe! 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 ¿Pero qué hacéis arriba? Por cierto, han avisado de la compañía eléctrica que han cambiado la corriente a 500 voltios. ¿Sí? ¡Mortadelo! 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 ¡Tráigame el periódico! El faro de la recife a romper roquillas se ha apagado misteriosamente. Se teme que el barco que traía el presidente de Raspalandia se estrelle pereciendo el presidente... ¡Mortadelo! Vamos al faro a investigar. Sí, jefe. Si será tacaño... ¿Pudo usted haber alquilado una motora? ¡Tacaño! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ya está! ¡El faro! ¡¿El faro?! ¡Ja, ja! ¡Sí, sí! ¡A lo veo! ¡Jefe! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! Está bien, comencemos a investigar Usted escalará la fachada Sí, claro, yo escalaré la fachada y lo haré todo Después dice que él es el que descubre las cosas Y yo venga, ala, sube y dale, pobrecito de mí Y venga a trabajar, y venga a subir Ya lo escalé ¡El jefe! ¡Suba! No puedo, la puerta está cerrada No se preocupe, he traído una cuerda por si acaso ¡Allá va! No me fío ¡Ay, qué suena! ¡No se va a cortar por los dientes! ¡No se va, que me no suba! ¡No se va! ¡No se va a cortar por los dientes! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Ay, qué suena! ¡Qué suena! ¿Dientes? ¡Dientes! Siempre me pasa lo mismo Pues soy dental como sea ¡Qué golpe! Qué oscuro está esto. Menos mal que me traje mi linterna. Aunque no me acordaba que no tengo pilas. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Y este traje en coge! ¡No, no, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No creía el precio que me da morisco y tanto que tirarlo! ¡Al último! ¡De modo que en el faro había un bandido! ¡Y apagando el faro el barco del presidente jamás llegará puerto! ¿Entonces lo que haremos es encender un fuego? Sí, un fuego. Precisamente estaba pensando en encenderlo. ¡No, no! ¡Eso sí que no! Con este fuego será suficiente para que el barco vea una luz. ¿Por qué conduce de noche con gafas oscuras? ¡No se preocupe, capitán! ¡Tengo una vista de lince! ¡Fuera! ¡Repetid! ¡Tenemos que alcanzar el barco, cueste lo que cueste! ¡Peor todavía! ¡Repetid! Una luz. Necesito una luz grande y gorda. ¿Pero dónde consigo yo una luz ahora? Aquí si no tengo las pilas... ¡Jefe, yo tengo una luciérnaga que... ¡Cállese usted! ¡Cállese usted! ¡Que se calle! ¡Que me calle! ¡Agar! Pero, idiota, una luciérnaga va a conseguir... ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Un, dos, un, dos, tres! No, 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 no. ¡Ay, no, 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 no! ¡Espero, pero qué porras, Guébex! ¡Qué irrespetuoso! ¡Tirar al mar a un presidente! ¡Oiga, corremos ya, como siempre! ¡Acelere! ¡Tenta nudos! ¡Acelere! ¡Tenta nudos! ¡Acelere! 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 Hola, molt bona nit. Avui comencem el programa Coco Agua i ha presentat per xiquets i xiquetes del nostre poble. La setmana passada fèiem una crida des d'aquí perquè tots els xiquets i xiquetes que estiguin interessats en presentar el programa Coco Agua que mos ho diguessin. I així ha sigut. Han vingut molts de nois i noies a presentar el programa i aquesta setmana hem escollit el seu presentador que serà Eloi. Aquí tenim Eloi. Bona nit. Bona nit. Què penseu fer al programa de Coco Agua? Doncs en representació de tots els nens hem preparat acudits i moltes sorpreses que us agradin bastant. Bé, això serà avui. I la setmana que ve també tindrem les xiquetes que faran el seu programa sempre presentat pel nostre amic Eloi. I jo ja em despedeixo fins a un altre. Ara els deixaré en ell i en tots els xiquets i xiquetes. Bona nit. Aixó és Coco Agua! Com estàs? Bé. Espero que els quadres de camés de l'EP són quadrades. Ai, són redones en quantes de quadrades. No ho sé. Perquè fa que els caben no agarren la peste esquina. Bona nit. Saps per què els de l'EP? Saps per què els de l'EP? Saps per què els de l'EP? fiquen un vídeo baix a l'albre? Saps per què els de l'EP? Saps per què els de l'EP? Fiquen un vídeo baix a l'albre? No. No. Perquè miren raïces. Bé! ¿Espera que los dadas de Lepe cada vez que van a atracar un coche duen un camión de tochos? ¿Bajo un puente? ¿Espera que los de Lepe van a andar a la montaña? ¿Espera que los dadas de Lepe van a andar a la montaña? ¡Va a ver, es la semana que ve! Hola, ¿sás per que los de Lepe posen herba per damunt del coche? No. Pues para poner la vaca, tonto. ¿Te cuento el cuento del ganso? ¿Sí? ¿Ah? No, porque me canso. Eso era una vegada que una dona se le iba a morir un hombre. Estaba en mi casa y había un otro hombre y le dijo, lo siento y le dijo, no, déjelo tumbado. ¡Pey, pey, pey, pey! ¡Pey, pey, pey! Vaja, que estic cansat. Bueno, ¿saps que los de Lepe van a andar al set del matí en una descaipada fregada de tulipán? Així, dalt de la tola d'així? No. Para que el venga a l'helicóptero del tulipán. ¡Pey! 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 ¿Qué es el de Boks? No sé. Para que les surti que empataques en Boks. ¡Pey! ¡Pep! ¡Pey! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... Era una vez un hombre que va a... va a un hotel y dijo... Escolta, yo voy a una habitación. Dio, es que la que queda es para un matrimonio. Dio, pues... Vaigui, y cuando venga, que viene, que viene, que viene... Está que a la puerta, fa el llit y se fica abajo. A la puerta, fa el llit y se fica abajo. Aquell dos se agiten i diu... I aquell agarra i diu... ¡Vame! A tus ojos veo todo el parís. Y el que entra el cap y dice... Pues a ver si em troba el par de aigües... ¡Gracias! 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 ¿Tu sabes por qué los de la EP plantan los talones de tres en tres? ¿Por qué? Porque surten trinarancos. ¡Gracias! 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 Ahora para todos vosotros, Julio Iglesias en directo. Mi vida la quiero vivir así, bambolero, bambolero, y mi vida la quiero vivir así. Ay palom, ay palom blanca que se fue de mi casa y cuando tornó ya no estaba en la jaula y cuando volvó y cuando volvó y no me hició caso de mi gente del país. Y cuando yo no torno ya no vino más, bambolero, bambolero, y mi vida la quiero vivir así. Bambolero, 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 y mi vida la quiero vivir así. Si no tú también, que ya no está por la vez. Adiós mamá, adiós mamá, consiguenos un poco de dinero. Más dinero. ¡Más dinero! 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 Había una vez Un hombre que estaba en un... ¿Cómo se dice ahora? A un... A la sala de la que ella se paga los coches en una vaca. Y entonces un coche va a pasar y se va a parar. Y dijo, ¿qué haremos con la vaca? Dio, la vaca la llegaremos detrás del coche. Dio, vale. Comença, cien, y dijo, la vaca no se cansa. Y dijo, no. Dos cien, y dijo, la vaca no se cansa. No, dos cien, y cuarenta, la vaca traía la lengua y dijo, ¿vol dir que la vaca no se cansa? Dio, no, que no te vol a adelantar. Això ha sigut coco agua. Així em veus a mi? Quedem un boquet. Això ha sigut coco agua. De fort, però, espere. Això ha sigut coco agua. Ja s'ha acabat. Coco agua. Soñamac, coco agua. Coco agua. Coco agua. Cancioncita le repiten sin cesar. Co, 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 coa. Cuando era pequeña su mamá se fue. Y ella muy solita se quedó. Y esta cancioncita no pudo aprender y de tristeza llora en su rincón. Co, 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 co ¡Suscríbete al canal!